¿De qué forma tendrá en cuenta la Consejería de Sanidad las conclusiones de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara sobre el Hospital de Burgos? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues como las conclusiones son distintas, nosotros lo primero que hacemos es analizarlas, porque siempre hay alguna cuestión interesante que aprender. En lo que respecta a las de su grupo, debo decir que veo dificultades para atenderlas, entre otras razones porque el propósito fundamental se ha limitado a resumirse en medio folio. Todo el discurso que ustedes han hecho sobre la recuperación del Hospital de Burgos se resume en medio folio y además contradictorio en sí mismo. De verdad que si me lo explicas tú un poco más, le podré decir cómo podemos atender a esas recomendaciones tan confusas y tan contradictorias al mismo tiempo. Muchas gracias. Hombre, las conclusiones de este grupo son las conclusiones de todos los grupos de esta Cámara, salvo el Partido Popular, que se ha quedado solo defendiendo el modelo del Hospital de Burgos. Y mire, yo hoy ni siquiera voy a volver a hablarle ni de las posibles irregularidades, ni de los modificados, ni de los reequilibrios, porque ya lo hablamos en la comisión. Pero de lo que sí le quiero hablar, y así podrá manifestar esto que dice de que en medio folio resumimos, cuáles son las desventajas de un modelo que ustedes siguen defendiendo y que justifique aquí por qué, si este grupo y el resto de los representados en la Cámara han concluido con claridad la desventaja, por ejemplo, de que esto nos cuesta mucho más a largo plazo, que es una desventaja que se repite en los hospitales madrileños, en los valencianos, en el de Vigo, en el de Valdecilla, en todos los hospitales españoles construidos, ¿por qué sigue usted manteniendo un proyecto que nos costará de aquí a 2036 a pagar cada año 667 millones de euros más de lo previsto? Ustedes lo que han hecho ha sido endeudar a largo plazo a todos los castellanos y leoneses, y esto no es justificable ni es asumible. Y esto hila con otra cuestión que debe explicar a toda la población, pero en concreto se la puede explicar a las personas autónomas de esta comunidad. Explique a todo aquel que inicia un negocio en Castilla y León por qué Ficanza, que voy a recordar quiénes son, los grandes constructores de Burgos, Grupo Norte, Concesia, OHL, el Banco Santander, explique cómo esta empresa no tiene transferencia de riesgo, no tiene posibilidad de perder su negocio. Digan que han puesto en bandeja de plata desde las instituciones públicas un negocio sin riesgo porque ustedes no pueden dejar caer un hospital. La Administración Pública no puede dejar sin asistencia a 300.000 personas de una provincia y por lo tanto ustedes sostienen el riesgo de Ficanza y sostienen con ello un negocio que no veo que se lo sostengan al resto de autónomos de esta comunidad autónoma. Y por último nos puede explicar a toda la gente de Burgos, no a Podemos ni a ninguno de los grupos de esta Cámara, por qué permiten un modelo de gestión donde el control no existe. Un modelo donde la concesionaria maneja toda la información del hospital y ustedes solo manejan la información del personal porque es lo único que sigue siendo público en el UBU y por tanto la Administración, su consejería, no tiene acceso a la información ni de la contratación de las zonas comerciales ni durante tres años tuvo acceso al consumo de luz, de electricidad y demás y tampoco tuvieron información de todo el proceso de construcción. Por lo tanto, reflexionen. Claro que hemos puesto sobre la mesa formas para recuperar el hospital de Burgos y solo estos desechos, la falta de control, la no transferencia de riesgo y el coste de hipoteca a 2036 son motivos, pero tenemos muchos más, nos sobran y lo que ustedes deben hacer es recuperar el hospital para quienes los pagamos, para todas las familias de Burgos y para todas las familias de Castilla y León. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues leo la primera de sus conclusiones sobre eso. Recuperación del UBU con rescisión del contrato por parte de la Administración de forma unilateral. Se añade a continuación. En principio, las consecuencias de una rescisión unilateral serían duras y muy costosas para SACIL y, por lo tanto, para las arcas públicas. ¿Qué están diciendo entonces? Lo que usted dice, lo que expresa es el fracaso, primero, de su trabajo en esta comisión de investigación. Tres años para nada, para volver al principio a hacer una crítica ideológica sobre el modelo del hospital de Burgos y no poder plantear ninguna conclusión que sea aplicable, porque lo dicen ustedes mismos. Recuperen el hospital, pero a la vez dicen, esto sería muy lesivo para las arcas públicas. Y después, sigo leyendo, y se inventan otra extraordinaria. Dicen, vienen a decir, que el Consejo de Cuentas haga un análisis que concluya, que tenga como resultado una rescisión beneficiosa del contrato. O sea, ustedes le dicen al Consejo de Cuentas que tiene que hacer un análisis y que concluya que debe rescindirse el contrato. De nuevo, es perpéntico y un fracaso en la oposición. ¿Y sabe usted por qué es un fracaso? Se lo recomiendo. Pregunte, por ejemplo, al vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Por qué un gobierno en el que ustedes participan no solo mantiene un contrato de concesión, que es el del hospital de Toledo, sino que además se ha ampliado en esta legislatura? ¿Por qué ustedes, o los socialistas, que cacarearon mucho en su programa electoral reversión de todas las concesiones públicas, no han podido revertir ni una sola? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Sí, por el Partido Popular. Sí, seguramente. En Castilla-La Mancha es por el Partido Popular. Ustedes cacarean, algunos dicen pían mucho, y luego cuando tienen que ejecutar esas cosas, incapaces. Como son incapaces de proponer una alternativa porque ustedes mismos dicen que es inviable. O que el Consejo de Cuentas se tiene que inventar un análisis que demuestre lo que usted quiere que demuestre.